Después de que grabaste tu quinto álbum, este te llevó a la cima de la popularidad. Pero al poco tiempo tus ex compañeros de banda lanzaron un álbum que rompió todos los medios, debutando en el número 1 en Tendencias. Esto te destroza emocionalmente al sentirte sumamente inferior. Tras lo ocurrido caes en una depresión profunda. El dinero, tu familia, el éxito. Nada más te importaba ya que te seguías comparando con tu banda anterior. Días después tu representante consigue un contrato para presentarte en una arena muy importante ubicada en Japón. Tus compañeros se encontraban eufóricos ante la noticia, pero tú solo sientes tristeza en tu corazón. El día de la presentación llegó y horas antes decides ingerir algunos estupefacientes para calmar tu alma. Subes al escenario hecho un desastre y tu público se molesta por tu pésima actuación. El público estaba incontenible y logran tumbar una de las vallas de seguridad con el objetivo de hacer un motín. Tú y los demás miembros de la banda salen huyendo del escenario junto a los elementos del staff. Ya a salvo detrás del escenario decides ingerir más estupefacientes hasta que caes inconsciente. Inmediatamente te llevan a urgencias ya que, al despertar comienzas a balbucear y quedas lleno de sudor y orina. Llegando al hospital tu corazón entra en una taquicardia y... Mueves. Los médicos logran reanimarte y tus signos vitales comienzan a mantenerse estables. Posteriormente decides entrar a rehabilitación para poder cambiar tu vida. Lograste recuperarte y estás más que listo para regresar a la música después de varios shows cancelados. Tu representante te buscó para informarte que compartirás escenario en un festival con tu banda rival. No puede ser. 17 de febrero de 1993. Incidente. Cuenta regresiva hacia la extinción.